¡Gracias! Hace unos días, aquí también en Venezuela, te vimos como abridor. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bueno, como abridor me siento mejor, me siento más tranquilo, puedo llevar mi juego. Me siento mucho mejor como abridor. Antes era relevista, ahora nuevamente como abridor. A la hora de enfrentar los bateadores, ¿sabes que los relevistas son como más agresivos y los abridores más calmados a la hora de enfrentarlos? ¿Cómo te ves tú? Bueno, como relevo, siempre uno sale con corredores en posición anotadora, hombres en base. Y uno tiene que salir un poco más agresivo. Como abridor no, como abridor tú, uno lleva el juego poco a poco. Joan, en la experiencia tuya en Liga Menores hay dos hechos trascendentales. Una, el Nojino Run. ¿Qué nos cuenta ese Nojino Run, a pesar de que fue un juego de 7-N? Bueno, nunca pensé que iba a tirar el Nojino Run, me di cuenta en el séptimo inning. Y de verdad, bueno, esperaba que no me dieran Liga en ese último inning. ¿Qué es lo que te decía el equipo internamente cuando Joan Pino estaba lanzando el Nojino Run? ¿Qué te dijo el manager? No, ahí no dice nada. Al momento que termina el juego, que bueno, nos felicitaron a todos los muchachos. Joan, y otra cosa revelante. Hubo un juego que tú lanzaste contra Roger Clemens y perdiste ese juego, creo que hicieron dos carreras. ¿Qué sentiste tú que en el otro lado estaba Roger Clemens lanzando contra ti? Bueno, muy orgulloso porque él es un pelotero superestrella. Y el hecho de ello lanzado el juego que él volvió a jugar. Me siento muy contento por eso. Joan, tuviste una criatura esto hace ¿cuánto tiempo? ¿Tres, cuatro meses? No, ella tiene siete meses. Siete meses. Y eso te va a influenciar más para que tú mejores dentro del campo y que a los Tigres de Aragua se titulen otra vez campeones de esta temporada. Claro, que si se han dejado el 100%, ahora tengo que hacerlo el 100%. ¿Qué le dice a la fanática que te está siguiendo la trayectoria, Joan? Bueno, que tranquilo, que nosotros vamos a ser campeones otra vez este año. ¿Y Minnesota te piensa dar un grado de confianza tal cual como saben los reportes de Liga Menores? Sí, yo creo que este año voy a empezar en AA y depende de mi desempeño. Bueno, trataré de poner el 100% para subir este año. Gracias, Joan.